¡Hola! Bienvenidos fans de Bellagames Eh... ¿Qué hago aquí? No había... Fui a mejorar el arma o algo Eh... Vale, pero fui hasta aquí Oye, ¿qué hasta aquí? Esto lo bajé, ¿verdad? No me acuerdo Sí, creo que es muy fuerte El micro No el micro, sino que El ordenador está haciendo mucho ruido El micro está cogiendo también el ventilador Y... De hecho voy a poner esto al 1 Baja un poquito Eh... Será por aquí, ¿no? Curso bajo el río de los ermitaños Sí, el ventilador del PC está a tope hoy Sí, ven aquí ¿Verdad? Que había como... Cosas Es aquello Hostia Me caigo ¿Aquí os hago? ¡Anda! ¡Hostia! Que algo hay Pues ahora hay que bajar Ah, por aquí Vale, aquí parece que no hay nada Lo entiendo Bueno, más bajada Más bajada Todo esto Todo esto La verdad es que me parece un poco... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh, oh! Me mato ¡Hostia, sobreviví! ¡Hostia! Ahora sí que me mato ¡Hostia, sobreviví! ¿Please? Vaya lío Me ha hecho el bicho este Vale, ¿y esto es donde bajas? Ah, vale, pero... Para ir a la zona de la cascada Es desde arriba O sea, desde a mitad de bajada Creo que la sensibilidad del micrófono Está jodidamente alta ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ah! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! No se lo voy a dejar así ¡Uh, un hipopótamo! Estos son los que sueltan... Movidas del árbol, ¿no? No quería hacer eso No quería No quería No quería No quería ¡Ahú! 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 Qué bien ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se está complicando mucho esto, eh Me mata Eso está muy guapo Ha sido muy Resident Evil 4 Ahí está Vale Sí que suelta fragmento Se hizo de día No tengo ni idea De dónde estoy Hay un enemigo todavía Hostia, ¿eso es otro? Buah, hombre, este no puedo Si le hechiseo Si le hechiseo, sí, pero Ay, qué mal Ay, qué mal Ay, qué mal En el agua En el agua va a hacerle menos efecto ¿No? ¡Oh, me mata! ¡Ah, sobrehivo! Vaya Tío Sí, sí El ventilador Jolín Sí, que está a tope, sí Hombre, desde aquí podemos bajar a la cascada esa Ahora que están las tumbas Qué grande O sea, qué grande Qué grande es el DLC Pero grande de tamaño Grande de bueno también Pero Qué grande de tamaño Vale A lo mejor ahí Ahí Mucha sangre Estoy viendo yo Aquí podemos bajar ¿Es el objeto que he abierto antes? Esfera de mercader de moho Puede ser Tiene pinta, ¿no? Así, es muy valioso Tiene que ser la bola La bola esa ¿Es una trampa? De hoja seca De hoja seca Hace que ha gestionado Por eso Vamos a subir Vale 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 Los cabezos espirituales La secta Hoja seca Esta secta Se alza en la independencia El próximo coste Y busca Autodisciplina Y se termina Por encima de todo Ah, vale Y esto baja aquí Que es donde está el hipogótamo Y aquí hay un algo Pero no parece que aquí Nada más Hostia Esto es un boss ¿Verdad? Es un mausoleo De estos ¿Verdad? Yo Claro La verdad es que De un golpe Te matan Pero Tengo que cambiarme Los viales A Volverme a poner Algunos de magia Porque me los quité Para mesmer Y ahora no tengo Un poco más El Volumen por aquí Porque creo que Se está oyendo Demasiado El El pc Bueno Cojo el Si cojo el palo Grande La reviento Esta Parece que te da La katana Grande Esa Es que aún estoy Con la build De mesmer Tío Tío Es muy silalón, ¿no? Un poco silalón, sí. Ah, vale. Que repite eso eternamente. Vale. Oh, increíble. Ese será el arte del arma. No. El arte del arma será ese barrido cruzado. Voy a encender un poco aquí. Estoy volviendo descuidado con los streamings. Y ahora se me oye poco. No, se me oye bien. Creo que se me oye bien. Hola. Supongo. No lo sé. Supongamos que sí. Hostia, qué mal. Para ella. Sí, es como el ataque insignia a esta persona. Voy a matar la... a R1 estándar. Porque pega el salto ese y me esquiva los... los golpes, tío. Pegando el salto ese los... los golpes mágicos no pegan. Le voy a poner en el modo porco spin y atacarle con... No, me mataría igual. Joder, la vida que tengo. ¡Hostia, qué asco! Tiene un montón de hiper armor cuando hace eso también. Es difícil de... de... de cortarla ahí. Como el primer intento, ninguno, ¿eh? Lo mismo vuelvo a la lanza de Mesmer, a ver. Como... Joder, es que tela, ¿eh? Con el salto El puto saltito Ay Rupo Tengo que jugar con la que tengo más Mucho más alcance que ella Es que si te pega ese Porque además lo continúa con uno súper rápido El golpe aturdido no va solo Luego pega uno rapidísimo ¿Cómo? Se hace intocable O sea, vamos a ver Vamos a ver, escúchame O sea, es imparable Es completamente... ¿Cuántas veces lo hace? ¿Lo puede hacer infinito? ¿Lo puede hacer A cero... A cero coste? Cuando hace ese movimiento El daño no la detiene Por otro lado tampoco puede esquivar Puede intentar aprovechar para pegarle Con el este de luz Hostia Es que hemos hecho lo mismo Hemos hecho lo mismo pero ella hace... Bueno, ella o él, no sé Raksasa Hemos hecho lo mismo pero ella hace... Me mata de únicos golpes Yo creo que los monstruos a estos tíos Les subieron el daño Exageradísimamente Solo por... Por decir, bueno, va Si quieres este arma Mata a este NGPC Que al fin es un NPC Y lo vas a hechisear Pero le va a poner un daño ridículo Para que tus intentos te cuesten Te cuesten la vida Pero es un daño ridículo lo que tienen estos Me da Hostia Jolín 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 ¡hello! ¡há! ¡há! Joder Que turra Pero es un enemigo guay Porque no es No representa nada Es una turra Tiene ataques que te quitan No, el 90% de la vida Matarlo es cuestión De hacer un par de inputs Donde yo le pueda pegar antes Sin que ya tenga La oportunidad de hacer nada Pero no No es un buen diseño Es una marioneta genérica A la que le han dado Atributos X Infladísimos Y ya está Ay, el salto Oh, tío Ahora te paré Mal ¿Cómo? Hostia, la hiper armor Le he dado Y ahí no ha habido reacción Chaval, tío Madre de amor Hermoso Ah Ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! En ese modo es totalmente intocable ¿Qué te dará la puta katana esa asquerosa? Que va a ser lo más horrendo Va a ser lo más guarro del mundo Full build sanguina No creo que me cueste más que mesmer Esta persona ¡Joder! Ya está ¡Ahoy! Siempre lo hace dos en dos O sea que podemos intentar aprovechar para meterle ahí un O sea mínimo hace dos siempre Entonces en el segundo le puedo intentar pegar la luz El mágico ¡Cómo me ha pegado ahí! ¡Venga! Tiene 12.000 de rango, tío Como el primer intento ninguno Pero no mola, tío Porque estos jefes te obligan a Luchar de una manera tan distinta Tan guarra, tan ahí intentar pegarle, pastunearle y todo Porque si te da dos golpes te mata No sé, esto un poco como siempre Cuando el diseño falla un poquito Es que no se puede O sea, en cuanto entra en este modo En cuanto entra en este modo hay que esperar que salga Porque si intentas pegar al final de un combo A lo mejor te hace otro Porque son gratis Y es imparable durante ese tiempo Entonces o hago O estoy subiendo mi entra en posicionado Para que después de un golpe doble de espada Pueda pegarle un este de luz Y tengo que estar a suficiente distancia O es huye Cúrate Y espérate a que esté Para darle un golpe de lanza normal Que haya golpes de lanza normal Es que no tiene sentido pensar en otra cosa Correr, dar vueltas Y cuando esté a distancia Clic, darle chiquitito Que puto asco Cuando viene corriente Y va a saltar Este es peor que el primero, tío Desde estos hemos peleado tres Uno fue tontísimo Que fue el de las garras de león Que era una gilipollez El primero Bueno, tenía la ballesta Y la espalón Así que esta es la peor O sea De lejos Me hace el mouse Solo este Tiene que tener una putica Una puta curvita aquí Hostia No, no he aprovechado Me da miedo Pero bueno Hostia La hiper armor De verdad, eh La puta Que te parió Salta de la nada Salta de la nada También, tío Salta de O sea No hace falta Que venga corriendo Para que pegue el salto También, si no estoy a tope de vida Me revienta Me revienta Me revienta Hostia Hostia no saltes no te puedo creer vaya infierno de verdad di 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 que puto asco que puto asco ¡Suscríbete! Es que cuando salta no tengo nada que hacer O sea, hay una ligera posibilidad de que en el salto le pueda pegar y se caiga al suelo Pero es tan leve que no... Ha habido ahí dos momentos que le podría haber aprovechado que flipas y no ha aprovechado nada Cuando se toma el estus y no lo tiene, cuando se toma el estus de base le puedes apretar muchísimo Desde luego el rayo, el pesad de Siluria no se puede hacer Se puede hacer al principio porque le das porque no está todavía... Como no está del todo spawneada no puede responder a él Es que tela No, le he cagado No puedes No puedes Ni he intentado asaltarme, ¿eh? Me ha saltado Fíjame en paz Tu puta madre Me ha dado miedo Tu puta cabeza A ver Pero es de Raksasa Está manchada con la sangre de sus víctimas Por lo que eso le sale la tela raída Como si sus venceden a matar A amenazada con desatarse Aumentan la infección a los enemigos Pero aumentan la infección a los enemigos Pero aumentan la infección a los enemigos Y han recibido al portador Rajar y devorar Solo es quien repite el ciclo sin descanso Pueden realmente cometerse en Raksasa Un katana en Raksasa Un katana en hoja Presenta un diseño teñido por la sangre Arma de Raksasa que corta y devora Él que corta y devora Arma de Berserk Usaba para soportar los ataques de enemigos Y responder con furia Atacar el portador Tiene menos probabilidad de tambar De esos ataques Pero también recibe más daño Vaya Esta... Vale, ya entiendo O sea, es literalmente Lo que he dicho Que es la build Una build de... De desgañitarte Pero... O sea, de recibir pupa Pero claro, eres más resistente Por aquí no puedo bajar, ¿verdad? Me mato Se ha faltado un hipopótamo Y los hipopótamos dan... Dan historia de esta Vale, luego vamos a ver Donde leches hay que ir Porque no lo sé 90.000, 90.000 No me da para ni para un nivel Ni para nada Hay algo tras la cascada Todos los videojuegos Hay que mirar siempre Si hay algo tras la cascada Si un videojuego Tiene una cascada Potencialmente Hay algo debajo O sea, detrás Como esa Me dejé invocar aquí Qué raro Por el hipopótamo Como esa Vídeo, man. Toma. Vale A lo mejor puedo bajar aquí Vale No sé exactamente Para qué Pero como hay algo Uf, que me caigo Ah, mira, hay tumbas Hostia, pero esto lo carga el diablo, ¿eh? Cuánta sangre Hostia Bueno All right Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh Un desgraciadito ahí Hay muchos desgraciaditos Ay Son chiquitillos No puedo pegarle bien Jolín Hostia, hay un montón de gente esta, ¿eh? Un, dos, dos, tres ¿Qué? ¿Qué? Que encima se ha hecho de noche Ah, pero solo es Puede ser que aquí solo haya esto En plan, esa Esa cualidad de ahí Bastante probable No creo Si es posible que aquí solo esté Solo haya una Un santuario de estos Bueno Ya estamos aquí Madre amor Hermoso Que bajas están A ver Por orden Mira cerca En 60.000 Había algo más del grisol Ah, sí Bueno, no es del grisol Joder Cero confianza en esto ¿Y eso? ¿Esto de qué más? Catacumba en luz oscura Claro, no se ve nada Espano el arte Es peculiarmente igual Los diablillos Van fojados con la forma Un lagarto de lengua bífida Hasta que fuertes Permiten disparar La lengua bífida Cuidado con arquero Cómo le gusta este juego El concepto este de Ataques Que fuerte Dispara el arma Creo que Vale Me podía imaginar Algo así Oh Oh Vale Claro, esta ruta Esto no es impracticable Medio de ambas vivían Potencia máxima resistencia Medio con ambas resistencia Incrustado Si había el árbol viejo Del árbol aureo Se convierte en ambas O sea, algo más especial En la era de Gozo Y me enseñó de círculo Esto que han desmedido Se tocó en el círculo Y me enseñó El cabello de oro de Godwin El único camino que queda Es este, ¿no? Sí Tu puta madre Qué susto me has dado No sé ni qué eres Quémate Qué miedo da En la oscuridad Ese bicho Jolín Me ha dado miedo De verdad Me ha dado miedo O sea, la imagen Del bicho ese Me ha dado miedo genuino Esto va más para abajo, ¿no? Madre de mía ¿Dónde vamos? Hay una efigie de marica Aquí al lado Quiero decir ¿No? Ah, vale Ahí estás Supongo que fíjeme Que en realidad Es por si Por si mueres aquí abajo No tengas que repetirlo todo No exactamente Porque Eh Hijo de puta Está ahí arriba No te lo creo Es que se ponen En posiciones En posiciones En las que no le puedo dar Tío Siempre igual Joder Joder Me mata Sos un genio Lo he visto Y Madre mía Los tíos Estos en la sombra ¿Eh? Qué horror Qué miedo me dan Este está para empujarte Entiendo Hostia Qué guapo, ¿no? Abajo Ya Lo dudo Casco de vasco de la muerte Oye, más que la muerte Señal como visuales de la armadura Mejorar veía A los encantadores ocultos De los guardias Antiguos de la capital La rueda dorada Gastada El odorno Representa la lealtad En que planta de Godwin Que se convirtió En principio de la muerte Estos caballeros Que antes no formaban Parte de la guardia personal De Godwin Buscaban el cadáver Sustituido de su maestro Transfigurado Para no haber a los nacidos De la oscuridad Un montón de cosas De Godwin Estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, Godwin Claro, es Príncipe de lo Bueno, el Muerto que no murió Vamos a ver Aquí otro Godwin Ya vimos un Godwin No es que la cumbas Puta madre Como lo What? Ostras Menuda locura Hasta donde desciende esto Menuda locura, ¿eh? ¿Ese ataque? Joder Bueno, no tengo ni Donde estoy Ah No hay una caída Ahí abajo Todo desgraciado Y esto Esto encenderá la luz Ah, sí La verdad es que se agradece La verdad es que se agradece ¿Qué dices? Oye No suben, ¿no? Ah, pues sí Aquí Ledra ahí. Baj, si la llamo. Va a gustarme un poco. Que no le llego, tío. Es que qué horror. 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 Impresionante. Ayuda. Qué horror. 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 No No he llegado por muy poco, ¿eh? No, pero esta carrera no la puedo ganar Ah, vale Que deja O sea, deja piedras Que explotan piedras Que disparan también Sí que puedo ganar esta carrera Me ha puto cargar, chaval Vale, ya tengo carga media ¿Qué se pone de pie? Lo voy a matar No me ha景 No me ha景 ¡Gracias! No te creo Tengo que comprar más virotes, ¿eh? Anyway Victoria para la clase obrera Me he quitado Cinco Cinco historias de estas Mira, y verás estos Por listos Ah, vale, y baja esto ¿En serio el objeto se ha quedado volando? ¿En serio no lo voy a coger porque se ha quedado volando? Porque ha spawneado ahí arriba Guau, me siento Ridículamente ofendido En fin Sin comentarios Diablillo Bocudo Espíritu de un viejo diablillo Cosa, creía que tenía forma de dragón Pero ahora tampoco es algo con cañón Para disparar por el tío de la retagüera del campo de batalla ¿Y ahora que me ven o qué? Ah, vale O sea, impresionante O sea, impresionante Se ha quedado volando, tío El objeto Bueno, merecido por guarrear, supongo Yo no voy a bajar Yo no voy a bajar y a subir No hay escaleras Ah, no hay escaleras Impresionante Impresionante, ¿eh? Y se queda volando el objeto Y a mí Que me den Es que qué horrible, ¿eh? Y no es que pueda dar la balanca ni nada Incluso si lo pudieras dar otra vez No llego a cogerlo Por favor, ¿puedo acabar si esta mazmorra? Francamente No es extrañar que la gente no haga estas mazmorras O sea, no Supongo que las pusieron por microcompromiso Con los que sí que les gustan Pero Vale, a ver quién hay Está que raro el color Jorin, que se da el anciano Hostia ¡Oh! ¡Eh! Invoca gente Ah, pero solo un rato ¡Hostia! Cuidado ¡Ahí va! Tenemos un problema Que hay un señor Muy grande ¡Oh! La espiral Hostia, pero esto es el Esto es el Este Esta mazmorra Esta mazmorra de mierda ¿Es el camino para Para el Para lo que Para continuar Hacia abajo? ¿En serio? ¿Tanta diferencia de altura hay? Me ha mandado el efigio, ¿no? Esta mazmorra Horrenda Es El camino principal Bueno, principal El camino Hacia el Hostia puta Oye, 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 oye ¿Qué onda? ¿Qué onda? El niño teleportes Hostia, me muero Pero ¿Me estaba protegiendo? No Déjame en paz Au ¡Jolín! ¿Dónde ha ido? ¡Ah! ¡Oh, joder! Está igual Porque el boss En realidad es una mierda Le han puesto un montón de Hyperarmor Para que no le puedas Estar stuneando Todo el rato Haga el Pfff Te transportes Y te puede invocar Sus Amigos Es full sagrado Quizá La lanza de mesmer Va mejor aquí No sé Hace Me da miedo Hace años Sagrado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé El peor es este El resto es asumible Pero El gigantón Me mata Pensando en huir, ¿eh? O sea, cuando invoque Esperarte a que lo desinvoque Porque Parece que va por tiempo O sea, este es el Este es este Yo sé Yo he visto a la gente Matar a este Necesariamente Para poder ir a los otros Este es el camino A Si literalmente Estaba por no hacerla Este es el camino Esto es el camino A toda esta zona Mira donde estoy, chaval Impresionante Ops Ops Hijo de puta Mentiroso You fucking liar Con la lanza Te he quitado 2600 Vamos a ver 2700 Te he quitado ¿Verdinando? Me ha detto Sonido Dej Te he quitado Dej 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 Ups Vámonos, vámonos, vámonos Chico, de verdad ¿Cómo? Pero como hago esto Si hay 12.000 personas Que hay 4 enemigos En cada momento, atacando todos Que te matan de 2 golpes Putos masillas, de verdad Que no soporto Cuando es un enemigo Puede ser todo lo fuerte que quiera Pero es 1 No 2 Se solo aparecen y atacan Los chiquititos solo aparecen y atacan O sea, se entiende ¿Por qué se entiende? Porque los Todo el mundo sabe Que en la fantasía Los magos Físicamente son más débiles Entonces, un mago Un mago Los oleas Los magos No pueden No tienen La velocidad No tienen la Fuerza física Ya me la como Entonces En un juego Que es 100% cuerpo físico Es un mago Algo tiene que tener Para medir distancias Lo sé Porque yo también He hecho magos en roll Y cuando haces magos en roll Tienes que darles Algo Para que los jugadores No simplemente lleguen Y lo maten Ya sea masillas Ya sea Diferentes cosas O sea ¿Exactamente cuánto tiempo Están estos aquí? ¿Un ataque? Sí, un ataque Hostia Que mal Si no le coges El backstab Pero el otro no El otro no está un ataque El otro está más El otro está lo que quiera Es que el otro Está Un año Tío No puede ser Me mata También tengo que preocupar Del palo ¿Sabes? No ha llegado ¡Chico! O sea ¿Cómo hacemos esto? O sea El grandote hace No, este es el que gira El que gira Solo gira Pero este Gira Y luego Ataca hasta poder Echar el fuego Entonces ya no puedo Meterme ahí Hostia Vaya horror No puedo Llegar a él Pero vamos Tirarle la lanza De mesmer Es que no le va a hacer mucho Le va a hacer un pico A lo mejor Los espíritus Pueden matarse No sé cuánta vida tienen No intento atacarles A lo mejor si atacas De un golpe No, un golpe No va a ser Estoy pensando No lo sé A lo mejor El fuego De la lanza De mesmer Ah, pues mira Se quita más Joder Son inmortales Son puto inmortales Son 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 Me hace tres ataques siempre ¡Ay! Me va a matar el fuego Stunlock de la espiral, ¿eh? Stunlock de la espiral Todo el aquelarre, ¿eh? Ya de base saca el aquelarre entero, tío Saca a los dos de al lado Al grande Y luego al otro Tienes que esquivar todo eso El giratorio, los veloces Y luego Le pegas O sea, llegas y con suerte Le puedes pegar, buscarle la espalda Y luego salir de ahí, es que es Es que es, ¿eh? Voy a poder reducir el daño sagrado Ahora cuando tal No, 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 no... No, no No han hecho ¡Sacía! ¡Gracias! ¡Tu puta madre! ¡Ah, que rompe las tumbas este! O sea, puede invocar incluso cuando no está usando la magia O sea, cuando está usando otras magias puede invocar Bastante alucinante ¡Qué cabrón! ¡Cobarde! ¡Qué a puto horror, eh! ¿Cómo lo odio? Al tonto este Que me pone al otro en medio ¡No te creo! ¡Lo había hecho genial! Me mata No le puedo tirar lanzas Es cuando reaparece en otro sitio Chilling Cuando se te transporte Chilling Porque tirarle la lanza no vale nada Vea si llevan la lanza Pues le hace más daño La puta me mareaba ¡Suscríbete! 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 Es que no aprendo Mira que lo he dicho No te pongas en un sitio Donde no te veo la espalda Hombre Es que no puedo Es que vamos a ver Que puto horror Claro, desde la fija de marica no me puedo ni cambiar de nada Pues ya está Hay que ir con esta build Bueno, no me puedo cambiar el equipo No, no me puedo cambiar la médica Pero lo demás sí Hostia, pero que horror Francamente, que horror Siempre me cambio esto Producción a sagrado Ahí que es Asumo que será sagrado el daño este Que bien, ni siquiera un backstab Chico, de verdad O sea No, no, no ... Ahú A la verdad Ahú No, no 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 ¿Qué? 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 ¿No hay animación? ¡Ay! ¡No! ¡Pero qué mentiroso! O sea, las campanas suenan independientemente de que él esté haciendo algo o no Las campanas y las invocaciones suenan independientemente de que él esté haciendo algo o no Si él ya está haciendo otra cosa, suenan campanas igual, invoca gente igual a su alrededor Vaya bicho, es que de verdad, masillas no, vaya bicho masillas Ponle ataques, guay, yo que sé, magias que tengas que esquivar de lado O teletransportale o mago de cristal a las copias, pero masillas Masillas inmortales, completamente indestructibles O sea, son masillas que ni siquiera le puedo hacer nada Tengo que esperar a... Asumir Joder Joder En serio Basta, please ¿Cómo? 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 Es que ni siquiera, eh Se ha cambiado el fijado No sé, tío No le hago suficiente daño para el que me hace él No sé si es posible engancharle backstab tras backstab tras backstab, pero... ¿Hay algún talismán que aumente? ¿Había algún talismán que aumenta el daño crítico? Tras cada golpe crítico, ¿no? ¿No? Ahí. Ojo, no me he pillado, eh La verdad no lo descarto O sea, aumenta el ataque y te hagas cada golpe crítico Este Quizá, ¿no? Porque Si voy a hacer varios O sea, la idea es encadenar varios Vamos a ver si funciona Supongo que saldrá un 1 Al lado del símbolo Eh, le he quitado más 3500 Ya la vamos a tener otra vez Con la espalda Si, la verdad es que detrás del este Hacen más Bueno, vale, va Vale, es que de los 4 que invoca Dos son los que tiran la mierda Dos tiran mierda ¿Cómo me...? ¿Pero cómo me muero de un golpe así? Venido de la nada Venga ya, chaval Ay, por el amor de Dios El... El... El señor este, ¿eh? Qué puto asco Ay, qué horror Caerá, supongo Pero, joder ¿Es de Play? No, no De PC Esto está en el PC La tumba No me puedo mirar la espalda No me puedo mirar la espalda Ahora no le sé ni piar la espalda Estoy pensando en el... En el ataque cargado del... Del otro arma Cargado de... En el ataque en carrera Ya, pero es que... No, es que ir directamente contra él No es una solución Porque me... Me va a dar igual No es una solución No es una solución Lo podemos probar Es que, obviamente, peor Es capaz de pillarle la espalda La espalda Lo tenía ahí No, es que creo que no me decía pena Este intento ¿Cómo? Para tener la espalda es fácil y no lo fijo con la cámara Supongo que es una manera Si el problema no es Hacerle daño Es que la nube de cosas que tira es demasiado grande O sea, el setup de teletransportarse a otro sitio Y hacer invocaciones más Buah, chaval Mátame, me da igual Este intento no merece la pena Y las tumbas Puede parecer que ayudan Pero en realidad Molestan más que otra cosa Tendría que ir al mentarismo Es que la médica no se puede cambiar Ya Si, la médica no se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar Oh, wow. Vale, y si me quedo lejos, mientras haces la jarana, ¿qué pasa? Claro, ha ido perfecto este intento, tío. Aferlamar Lanza bastón con pinchos Cuidado, eh Cuidado con este arma Que es bonita Y seguro es de fe Fe, fe E, E, en fuerza de destreza Sagrado Gran bastón de llor Inquisidad de anciano Las puertas de las apuntas Se utiliza la tortura en Inquisición Y permite embrandir una gran lanza Su potencia aumenta con la fe Hostia, bonito, eh La verdad, bonito Carga pesada Pero, claro, no puede llevar Tres lanzas Pues el poder Uy, que bonito esto, eh Uf, como me ha puesto de golpe Uf, que cuscusilla, eh ¿Merece la pena? ¿Mejorar esto? ¿Merece la pena? No lo sé ¿Quiero? Es la pregunta Do I want O sea, me gusta Me gusta bastante Porque pega un poco El tal ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto? ¿Umbra piedras? No voy a poder Para empezar, creo Por maybe, yes All right Vas a usarlo un poco Me va a subir un nivel también Fuah, no me acuerdo La, la La nueva build Que la nueva build Sale un poco Regulera Para llevar la lanza de Mesmer Vamos a quitarnos esto Va a ser una mierda de arma, ¿verdad? Bueno, cualquier arma Al final O sea, al final Ahora tengo 50 F O sea que ¿Esta era la zona Que le da Como miedo a torre entera Y no Y no quiere? Es que No puede ser invocado Supongo que habrá lore Pero Jolín Parece que es una zona dura, ¿eh? Por lo que Comenta la gente O sea, es lo peor Que este ataque No va a hacer nada Este El O sea que He volcado ahí Mis esperanzas Pero ese ataque No va a hacer nada Hostia No se puede invocar En toda esta zona Permanecer fuera de su vista Una vez te detecte Nueva excavatoria posible Ni siquiera puede tocarse Hoy Es zona de sigilo ¿Verdad? Es zona de sigilo Que flipas Yo que están locas Están locas He quitado He quitado 1400 1500 No es poco, ¿eh? Tío, súper rata Está todo el mundo loco aquí Sí, es la zona De Midra Lord of the Frenzy Flame Me gustaría hacer una run De Ya frenética Me flipa, ¿eh? Que vean y Se iluminen los ojos Que vean y Joder, me mata Ay, Dios Bueno, no sé qué habrá más adelante Pero me está matando una rata No es tan bueno el ataque este Ni de puta loña Creo que yo tenía más fe Tenía una fe claramente invalidada No es tan bueno el ataque este El ataque está bien, pero tiene cero Tiene cero Es full sagrado No hace Ningún tipo de stun No afecta al enemigo Vamos, afecta al enemigo, le hace daño Pero no le hace aturdimiento A ver, hay que ir en sigilo ¿Cómo va esto? Quiero decir ¿Y ese? Más enloquecida Hola ¿Qué pasa? Vamos Tengo una lanza Te ha gustado eso, ¿eh? Chaval, tendrías que haber conocido al mago que tenía esto Me ha desangrado este arma Más enloquecida Guante cosido con la piel Mucha rata, ¿eh? Mucha rata, ¿eh? Es que mal Jolín Ah, vale Pero un dedo Eso que parece un dedo Tengo miedo Quiero decir Por favor De momento De momento solo hay ratas Que es tan horrible Mi zona favorita del DLC Yo no entiendo O sea, de momento Me están todos dando Metiendo miedo Con que no sé qué Pero yo solo estoy viendo ratas Y cabras locas ¿Qué pasa, Bryn? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Las cabras locas Me hacen mucha gracia Están locas Es la más bonita Bueno Yo estoy esperando A que salga algo Que sea full sigilo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado locura ahí? Abraza la llama Este personaje No El siguiente que juegue Lo quiero hacer Build de llama frenética Están locas Están locas Las cabras Abismo 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 Este, pero Este, pero Como mola el bastón Aquí no hay más Supa ¿Hay que volver o qué? ¿Es de eso de la zona? ¿A Midra? No Al señor de la llama frenética ¿Qué va? Pues acabo de llegar He matado al He matado En un castillo Pero no sé dónde está ese castillo Acá entiendo Pero no, no lo he hecho aún Es, es donde voy ahora En principio Este es otra Este es otro camino Pero me, me advierten todo De que hay algo como Malo Que tienen sigilo No dejes que te vea No sé qué Pero de momento Solo hay ratas Y ahora un momento En que entenderás Eso es lo que me imagino Ah vale Solo es un Espera Se ha cambiado El periodo del día Más ratas ¿Qué coño está pasando En el cielo? ¿Por qué se ha hecho De día De día No Pues hasta abajo El fallo es que La sombra Se mueve muy rápido Es un fallo de diseño Todo ratas No entiendo No entiendo No puedo más Todavía Da media vuelta No hay caballo Más adelante No puedes invocar A torrentera Veamos Hostia Se ha dado Contra la nada Un poco lane También Lo de Es una zona De sigilo Así que no puedes Invocar Al caballo ¿Qué dice exactamente? El coceo está asustado Está asustado Pero si La de cosas Que hemos vivido Y te asustas De la oscuridad Hola ¿Qué es eso? Eso es Aves Una rata Una vez más Rata gorda Y nada más ¿Qué es eso? He dado la vuelta A la zona esta Se va a salir Full izquierda Ahí Aquí la gente va corriendo Eh Eso es ahí ¿Verdad? Es como un Es ese de ahí No, no, no No estoy No estoy Tiene como 200.000 ojos ¿No? ¿Se le puede matar? Si le pillo por la espalda Y tal La gracia es que no Ah, es inmortal Vale Es inmortal Tiene una inmovilización A distancia Y lo Y así está Kill O sea Lo tiene todo Lo tiene todo Vale Juegaremos a tu juego No tengo O sea O sea La de cosas Que tienen que hacer La de Constructos Que tienen que meter Para Para crear esta zona Esta escena Quitarte al caballo Hacerlo inmortal Eh Que te inmovilice Hacerle insta kill La de Constructos Si quiere hacer Para que un juego Que no es de sigilo Sea de sigilo Claro No se le puede matar Porque le he pegado Y no No ha habido No ha habido reacción Entonces no tiene Ni vida Eso si que me parece mal Porque es como Este bicho Claramente no es más fuerte Que Godric Tiene que ir detrás Del árbol ¿No? ¿Cuál es el recorrido? Mira cuanta muerte Chaval La hierba alta Cuenta Aquí no me ve ¿No? Estoy en sigilito Vámonos Detrás del árbol Hay bastante Hierba alta Está bien Calma Vámonos Hay más ¿Y aquello? Lalo Pero vamos a ver Tu padre Envuelto En fel de espato ¿Dónde está? Allá Al final Lo he hecho bien Quiero ir Sin quererlo Lo he hecho bien Por arriba O por abajo Vamos por abajo A ver Está bien construido O sea Está guapo Quiero ir Me parece muy chulo Además mola Que le hayan asignado Esto a la locura Tiene bastante sentido Y todo Esto Me van a decir Me van a decir aquí Que ya Libre Tampoco pueden Hacer esto Mil veces Quiero decir Observa Seguridad Alabado sea No sé qué Bueno, no me voy a fiar Lo he logrado Vale Solo es esa zona O hay más Parece que solo es esa zona Parece que solo es esa zona Claro, hay algo ahí Pero el que Estoy fijando algo Pero que ¿Qué hizo este? Ah, vale Es otro Vale, pues Sí Hay otra De estas aquí De hecho Es esta Ah, vale Es eso Hostia No me veo nada Pero si no No me veo Madre mía Sí, sí Me tengo de fijis De marica Te faltaba Un trade Teletransporte Ah, bueno Claro, sí Claro Algo faltaba De estos bichos Teletransporte Pero es por ahí Es que no veo No se ve nada Se ha intentado saltar Porque realmente Si saltas Te quitas el modo El modo Bueno, vale Hay como 12.000 Fijis de marica Es por aquí Entiendo que tiene que ser por aquí Prueba fijar con objetivo Prueba el Udyr Entonces Hora de rotar De uno en uno ¿Qué dices? Que no se pueden matar Prueba con el Udyr Tenía que fijar Objetivo más adelante Mira Y esté muriendo Pero ¿Le puedo matar Mientras está dormida? Entiendo que no ¿No? Pero es que no hay más Quiero decir Está ella Ahí ya Nos trato de ella No sé ni qué son Me ha visto ¡Loco! Es que no se le puede coger Son inmatables ¿Pero dónde voy? Es por ahí Si le esquivas el ataque ese No te coge ¡Ay! La locura ¡No me cojas! ¡Jame! Le he perdido el miedo ya ¡Déjame en paz! ¡Bicho! ¡Jame en paz! ¡Vete! ¡No se va! ¡Ayuda! ¡No se va! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Déjame en paz! ¿Por qué? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue? ¡Brick! ¡No ayúdame! ¡No se va! ¡Oye! ¿Qué es este slasher tú? ¡Que me dejes en paz! ¿Y todo esto para qué? ¿Se ha ido? O sea que ahí hay otra No es la misma Eso... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues socorro! ¡Ayuda! ¡No! ¡Déjame en paz! Me ha cogido Lo estaba esquivado todo el rato ¡Oye! ¡Claro! Aquí no hay efigie de marica O sea que aquí... Aquí nada Aquí no hay efigie ni marica Es el sentimiento que querían... Que querían ir de la zona ¡La turra! ¡Qué buen sentimiento! A ver, está bien, pero... ¡Buah, chaval! ¡Qué puta pereza! ¿No puedo ir desde acá? Supongo que sí, ¿no? Pero la pregunta es ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está el... El slasher? ¡Ya, bueno! ¿Dónde está? O sea, ¿es mejor ir desde acá? ¿O es mejor ir desde el principio? Llevo dos horas Debería cortar... Un segundo Let me check Sí Voy a cortar y hacer otro... Hacer otro vídeo Vuelvo en un minuto A tomar un... Un descansito, una merienda Y enseguida vuelvo Vale, aquí acaba este capítulo ¡Chao! Hasta dentro de un rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!